¡Hey! ¿Qué se dice, parceritos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien o qué? Vamos a ver un par de partiditas en replay. Estas no las grabé en vivo como los videos anteriores, sino que estoy grabando la repetición porque me parece que salieron bastante interesantes. Ya saben que este es uno de mis equipos, el cacas, o más bien este es mi equipo principal, el que me gusta más usar. El de los videos anteriores que tiene un bicho y dos plantas. Es para hacer una beca, pero este es el equipo con el que estoy jugando personalmente. Entonces ahí tienen para que vean las cartas que tienen estas. Esta probablemente se le podría cambiar esta carta, pero bueno, así lo conseguí. Y este men es un equipo envenenador, así que vamos a ver cómo jugamos. Empieza este man tirándome un Parasite que me va a tumbar una carta y luego me pega el giro, que es una carta de las bestias. Y yo aquí me voy con Backdoor contra su pez hacia atrás porque supuse que podía jugar escudo con la planta en la primera ronda. Así que también me va a robar un turno, pero ese pez ya está en problemas, aunque una marca de veneno no sea demasiado. Igual es la primera ronda. Este men ya se le empieza a ver el desespero cuando ve que su pez ya está a mitad de vida. Pues dice, vamos a jugar todo, vamos a matarle esa planta antes de que me mate a mi pez. Pero bueno, todavía no logra matarme esa planta y creo que voy a recuperar un punto de energía porque este men jugó un Nimo para... Ah, no mentiras, no guardo energía. Tenía tres de energía y ya se las quitamos todas. Entonces aquí únicamente voy a aplicarle una marca de veneno a esta planta y el pumpkin intentando que sobreviva porque me va a pegar un zanahoriazo. Y sobrevivimos una ronda más, lo cual está perfecto porque esto es lo que quiero. Coleccionar más cartas con los dos que están atrás y que esta planta pueda sobrevivir para además aplicar venenos en esta ronda. Ya obviamente me la va a matar, pero tres venenos. Está perdido seis de vida por movimiento ese pez. Está bastante jodido. Aquí voy a aplicar por primera vez en esta ronda la cacasiña. Esta carta que me encanta cuando la logro hacer funcionar bien y funciona mucho mejor en el mid laner que tenerla en el tanque como en el otro equipo que he estado jugando. Pero bueno, aquí viene, le pongo este veneno, le pongo esta caca y el ataque va a venir para el pez que está en el centro que es el que tiene más vida en este momento. Y le estamos dando como a rata porque son cartas de reptil contra peces, entonces le damos durísimo. Aquí me pongo el doble Ivory, creo que así es como se llama esta carta, no recuerdo, el Ivory Chop. Para que cuando me rompan el escudo poder generar dos cartas adicionales. Así que aquí aparte él va a fallar esta carta, luego me va a descartar una con este discard. Y viene el hare de la planta, con lo cual recupero dos cartas. Siguiente ronda, me sigue atacando fuertísimo mi reptil, pero como pueden ver los reptiles de la caca son casi indestructibles. Que cantidad de daño que reciben, además como es tan rápido, les voy a mostrar, esperen casi la cago. Les voy a mostrar que este reptil tiene 51 de velocidad y este, perdón no es un reptil, es un Dusk. Tiene 51 de velocidad y este tiene 49 para que siempre el de la caca, a no ser que le bajen la velocidad, tenga la posibilidad de poner ese backdoor. Así me le voy nuevamente a ese pez de atrás, que se había puesto algo de escudo, pero ya tiene una marca de veneno. Y solamente le quedan 28 de vida, están muy jodidos esos 3 Axis contra mis doble Dusk. En este momento sigue, sigue esta caca haciendo estragos, defendiendo a mi Dusk a muerte. Para que pueda matarle ese pez central. La planta como pueden ver se va a curar, pero pues eso no le sirve de mucho. Porque está perdiendo 10 de vida por cada movimiento y su pez finisher ya no puede hacer nada. Solo le voy a poner una marca de veneno aquí para guardarme la energía. Igual logra robarme un punto de energía. Pero mi Dusk sigue vivo, estamos en la ronda 10. 2 contra 1 y aquí lo que tengo que hacer es empezar a meter daño por debajo del escudo. Porque obviamente siendo una planta se va a poner muchísimo escudo. Entonces tengo que evitar que se pueda curar mucho y evitar el escudo, mejor dicho. No puedo gastar daño en el escudo porque si no, no lo voy a poder matar aquí. Me va a matar a mi Dusk, no me puedo robar energía porque yo la había gastado completamente. Y ya en esta última ronda lo único que me queda hacer es lo mismo. Una marca de veneno y seguirle metiendo el daño por debajo del escudo. Para que ya no pueda sobrevivir más, ni curarse más, ni estar chimbiándome la vida. Porque ya saben que esas plantas al final son re jodedoras. Entonces vamos a ver la otra partidita que fue esta. Que también salió muy interesante. Planta Terminator y... ¿Cómo se llama? Bueno, es Tardilla, las bestias. Tiene 43 de velocidad, está muy flojita. El Terminator también está muy flojo con 39 de velocidad. Pero aunque fuera una bestia de 45 de velocidad y un Terminator de 46 de velocidad. Que es como lo más top que se suele usar. De todas maneras, mi Dusk y mi otro Dusk. El Kakas y el Demolator. Pues podrían sobrepasarlos en velocidad. Desde la primera ronda, como pueden ver, me salió la Kaka. Y me salió un Backdoor de 3 cartas. Con lo cual yo pude haber decidido haber tirado 4 cartas. Gastar los 3 de energía y el de coste 0 con el Dusk. Pero me dio miedo que tal vez no usara la planta. Entonces por eso decidí gastar una carta en la Kaka. Para que sí o sí, aunque él no jugara nada, el daño se lo tuviera que llevar el Terminator. Y si hubiera jugado con el Terminator, probablemente se lo habría llevado la bestia. Pero esto me sale bastante bien. Ronda 1, el Terminator ya está herido. Él genera un punto de energía por aquí con esto. Y ya lo estamos dejando un poquito jodido. Solo es una marca de veneno. Lo que voy a usar también en esta ronda. Así que me guardo 2 de energía. Y él tiene, en este momento, si pueden ver, tenía 7 de energía. Le quedan 3 porque se está gastando en este momento como 4 de energía. Pero yo le voy a volver a hacer nuevamente la jugada de la Kaka. Porque le voy a meter este daño por debajo del escudo. En caso de que él hubiera jugado algo con el Terminator. Igual se llevaba ese daño. También se va a llevar este veneno y el mordisco. Dejándole ese Terminator demasiado, demasiado, demasiado jodido. Perdón, parceros. Aquí me va a robar un punto de energía. Pero también se va a llevar estas marquitas de veneno en la planta. Que nos van a servir bastante para el final de la partida. Mientras que su Terminator sufre desangrándose. Aquí el men no está seguro de qué jugar. Le meto una marca más de veneno a la planta. Me pongo un pumpkin adelante también. Para que pueda resistir más los daños esta plantica. Y finalmente va a venir el combo de Terminator. Con el cual está desperdiciando dos de energía. Ya que no necesitaba tanto. Pero bueno. Se viene un combo fuerte nuevamente de la bestia. Por lo cual yo me voy a poner dos Ivory Chop. Para que cuando me rompan el escudo. Se tenga... Me tengan que generar dos cartas. Y eso me ayuda a tener ventaja. Aparte el Terminator ya se va a morir. En este movimiento. Y su planta está perdiendo 10 de vida por los venenos. Está muy jodido. Tengo uno de energía. Él tiene uno de energía guardado. Va a generar otro de energía aquí. Y me va a pegar. Pero no va a ser suficiente para matar a mi dos. Que como ya han visto. Sobrevive demasiado. Aquí nuevamente hago una fuerte apuesta. Como mis dos atacan antes. Entonces veneno. Caquita. Y le voy a ir a pegar a esa ardilla. Para que sienta la presión. Aparte que le estoy bajando más la velocidad. Lo cual no influye demasiado. Porque siempre van a atacar mis dos antes. Y finalmente termina muriendo esta pobre planta. Aquí hay una fuerte apuesta. Que tengo que hacer. O mato. A la planta. Y recibo los daños de la ardilla. O. Espero a que él juegue con la planta. Y me tiro backdoor a la ardilla. Que es lo que hice en esta ronda. Esperando que él se pusiera escudo. Con la planta. Y no se pusiera nada con la ardilla. Entonces utilizo el backdoor. Para meterle veneno. Y además dejarlo chompeado. Y pues esa ardilla queda recodidísima. Con todo el daño que está recibiendo. Una marca de veneno. No va a tener energía para robarme. No va a recuperar la energía del carrot. Y se muere por los venenos esa planta. Así que aquí lo único que me queda por hacer. Por la prioridad de velocidad. Es romperle toda su cola de ardilla. Y listo parceritos. Como pueden ver. Este equipo me gusta bastante. Funciona bastante. Bastante interesante. Ya me va subiendo nuevamente las 1600 copas. Porque como pueden ver. Pues al probar otros equipos. A veces voy perdiendo mucho. Y estoy en ese rango de. Mantenerme entre las 1500, 1600. Y vamos a ver que tanto puedo subir. Más adelante parceritos. Nos estamos viendo en un próximo video. Con más videos de los equipos del CACA. Se cuidan mucho. Y todo bien. Todo bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!